En Gastro cumplimos dos años de la apertura de nuestro centro de endoscopía digestiva. Queremos compartir nuestra alegría por tantas satisfacciones y agradecer el apoyo y la confianza depositada por nuestros pacientes y colegas. RecuBlock Cimientos es un mortero impermeabilizante de color blanco diseñado para solucionar problemas de humedad ascendente, tanto en ambientes internos como externos, proporcionando una terminación lisa y blanca. Conseguí este y otros productos en Pinturería Sofía. Y tampoco lo decíamos en este segundo bloque de Cuórum del programa político de la región. Felices nosotros de contar en nuestros estudios con Juan Domingo Bravo, con el presidente comunal de Landeta, a quien ya los saludamos. ¿Qué tal, Juan Domingo? Buenas noches. ¿Cómo andás, Martín? Buenos días para todos. Un gusto estar acá en tu canal. Bueno, meses, en definitiva, de gestiones que vienen llevando a cabo. Lo contábamos la pasada semana, justamente, un viaje que realizaste por Buenos Aires también. Así es, bueno, estamos ahí tomando contacto con funcionarios nacionales para, bueno, poder conocer los programas que allí existen y, obviamente, poder trasladarlo a los compañeros presidentes comunales, a los cuales, digamos, estuve integrado tanto en el Foro de Pueblos Libre como emergente de la parte del sur de Corno Rosario, que surgió también como una posibilidad de, digamos, de sobrevivir, le diría, ¿no?, a lo que fue el 12 años de otro gobierno que muchas veces, tratando de disciplinar a través, digamos, de retenerle, ciertos recursos, se nos ponía difícil sobrevivir. Así que, bueno, por eso nace el Foro de Presidentes y me integré apenas había llegado a la comuna. Así que, bueno, conocer los programas nacionales y poderlos hacer que todos los conozcan, ¿no? Mis padres presidentes no solamente comunales, sino también algunos municipales, que a veces se pone difícil, ¿viste?, conocer los programas y tener acceso. Está muy bien. Es por eso, bueno, que hay que viajar, que hay que comunicarse, que hay que tener los contactos, digo, hay que moverse, en definitiva. Por más pandemia que haya, nuestro trabajo es ese. Y, bueno, desde que llegué a la comuna siempre. Salí dos veces de vacaciones y estoy siempre ahí trabajando mucho, ganando terreno, como quien dice, ¿no?, porque además el futuro en política es siempre más amplio mientras más te muevas. Así que estamos laburando mucho. Sí, así es. Juan Domingo, vos lo decías, bueno, tras 12 años de gobierno socialista, ¿cuál es la primera diferencia que encontrás en este año y medio de Omar Perotti al frente de la Casa Gris al respecto del tiempo en el cual estuviste gobernando con el gobierno del Frente Progresista? Un gobierno que tiene una visión federal mucho más amplia, que conoce, digamos, el interior, como es Omar, Omar es una persona del interior, que fue intendente de la ciudad de Rafaela, por lo cual él tiene una visión distinta y creo que las medidas que va llevando adelante tienen que ver con ese federalismo que él habló cuando estuvo en campaña, después estaba el gigante, bueno, es una suerte, digamos, de devolverle a los santafesinos lo que se va por ahí en recurso hacia los centros como el de Buenos Aires y no vuelve. Entonces, la visión de Omar es esa y es la diferencia que tiene lo que me preguntás con el socialismo. No disciplina, digamos, es un gobierno que tiene una visión de integrar a todos y me parece que es por el lugar que tenemos que ir, que tenemos que ir todos porque todos somos santafesinos y muchas veces quedar atrapados en alguna tensión política tratando, digamos, de mantener el político en el poder, no me parece que sea la forma. Creo que hay que gobernar para todo, hay que ser realista y, bueno, Santa Fe es una provincia muy rica, muy rica, deberíamos estar mucho mejor, pero bueno, hay que trabajar, hay que trabajar para eso. Vos decías, es un gobierno que no disciplina. ¿Sufriste algún tipo de discriminación en el gobierno de la anterior gestión? Yo, por suerte, tuve bastante llegada, pero tengo compañeros que la pasaron bastante mal, porque, por ejemplo, no le podés retener los fondos de obras menores tres años, cuatro años con la inflación que hay, después aparecer con un cheque en una foto haciendo política, es una locura, porque hay una ley que se hace la transferencia de forma automática a cada uno de los municipios y de la comuna de la provincia, por lo cual hay que trabajar en esa sintonía, dejarse cosas chiquitas, la foto y tanto embrollo y laburar, viste, como corresponde. Bueno, corresponde fondos de obras menores, se depositan los fondos de obras menores, como dice la ley. Y que cada comuna resuelva, porque existen muchos problemas en cada una de las comunas, en las municipalidades y más aún en este tiempo que vivimos ahora de pandemia, de Omar, se necesita mucha autonomía en ese sentido, Martín. Bueno, vos decías, gobernar en tiempos de pandemia. ¿Qué es lo que ha demorado, tal vez, de aquellos proyectos o aquellas obras o aquellas gestiones que tenías pensado y a lo largo de este año, en definitiva, todo ha sido un tanto más lento? Y sí, se demoró, se demoró por toda esta situación. Tenés en... Bueno, podría hablar de Buenos Aires porque fui el último lugar que fui cuando estuvimos reunidos con Martín Gil, Secretario de Obras Públicas de la Nación. Imagínate vos en un lugar en donde tenés 70 personas laburando y había 4, era él el secretario y un par de personas más que estaban ahí. Entonces vos decís, bueno, claro que vamos muy lerdo porque hay mucha gente que no está trabajando. Empleados provinciales y nacionales o estatales, para decirlo, probarlos a todos, labura mucho menos gente por las que son de riesgo, por un montón de cosas. Y entonces eso en la gestión atrasa mucho, Martín. Pero bueno, yo estoy confiado de que una vez pasada esta situación podamos, podamos retomar y hacer lo que vinimos a hacer, trabajar con la gente y generando puestos de trabajo, generando industria, hablo ya en lo que piensa el gobernador, ¿no? Y obviamente viajando hacia las localidades, hacia los pueblos, todos los programas que se encuentren disponibles para poderlos desarrollar. Porque hay que trabajar en el arraigo de la gente, que los pibes no se nos vayan y que de nuevo no vuelven más los pueblos. Y bueno, eso forma parte de esa política que se impulsó, pero que lamentablemente que con esta pandemia nos tiene bastante quietos. Hace tiempo que venís trabajando con esta idea de que se radiquen justamente empresas, fábricas en Landeta. ¿Cómo ha avanzado, si es que ha avanzado? ¿Qué le podés contar al vecino de Landeta? Estamos trabajando en algunos terrenos, más que precisamente en la parte de Schiffner, primer paso. Y bueno, segundo paso es obviamente una vez que tengamos poder hacer gestiones para ver si podemos radicar alguna empresa en nuestra localidad. Pero bueno, todo esto también nos está jugando muy en contra. Porque en Catasto tenía 70, 80 personas laburando ahí, si no 100 y habrá, no sé, 20. Algunos trabajan en su casa. Bueno, y entonces todo de todo me han atrasado mucho, para decirte eso. Pero también hemos tenido dificultades, hay muchas empresas que se han cerrado. Ha habido mucho problema con todo este tema de COVID. COVID. Pero bueno, suponemos que para adelante podemos remontar y podemos seguir con lo que veníamos planteando para el tema de tratar de industrializar. Todo pueblo que se desarrolle en el tiempo que viene debe tener industria. Porque si no, el tiempo lo comerá esos pueblos y más algunos que por ahí no tienen acceso a la ruta. Hay que buscarle la vuelta de que se genere esas industrias. Porque de lo contrario, con todo lo que es la producción primaria o de siembra, si se va todo, imaginate que termina también agravando más. Porque en tiempo, si hablamos de 15, 20 o 30 años atrás, cuánta gente vivía en el campo. Sí, la ruralidad que se denomina como ruralidad se ha perdido prácticamente. Se perdió en un 99%, porque no tenés más nadie que vive en el campo. Y hoy una máquina te hace trabajo de cuánta gente que trabajaba antes, para hablar de lo que es la parte de amograria y para lo que es toda la parte de animales y demás, cuánta gente se empleaba. No tenemos eso ahora. Por lo cual hay que generar eso para que la gente pueda tener trabajo también. Que será un reto importante para los próximos años, más teniendo en cuenta la tecnología que se viene, tractores que es prácticamente... Pero sos optimista, digo que empresas se instalen en Landeta. La idea de que la empresa se instale en Landeta y en algunos otros pueblos, que tenemos los mismos problemas. Porque las ciudades grandes absorben en los últimos años el Trebol, San Jorge, más que todo Pellegrini, fueron absorbiendo a la región. Si te das cuenta, los que crecieron es muchísimo en comparación con los pueblos. Agarra una localidad como Las Petacas, tenía 1.600, 1.700 habitantes hace 20, 30 años atrás y hoy tiene 1.000 habitantes. Es decir, se ha ido mucho la gente en busca de, digamos, invierte en otros lugares más grandes. Invierte tu casa, se revalúa. Entonces la gente invierte no solamente en lo que tenga, digamos, por ahí alguno tenía algún taller, algún taller se lo llevó a San Jorge. Y así ha sucedido en muchos lugares. Entonces creo que el planteo que nosotros tenemos que hacernos de nuestra comuna, pensando hacia 20 años, 30 años, es generar alguna industria y generar de esta forma de que la gente vuelva a su lugar, que invierta en su pueblo y no se vaya a los centros urbanos. Juan Domingo, consultarte acerca del tema viviendas, que siempre es una gran preocupación. ¿Tenés alguna novedad? ¿Hay gestiones al respecto? Nosotros firmamos convenio por lote propio por cinco viviendas. Muy poquito. Pero tuvieron en la reunión que tuvimos en Buenos Aires con el arquitecto Hugo Cabral, que está en vivienda, secretario digamos ahí, también tenemos la posibilidad de conseguir vivienda. El problema que tenemos en la endeta es la falta de tierra. Tengo un problema tremendo que no hay tierra. Y bueno, es todo un problemón llevar adelante una expropiación, tiene una gestión importante. No contamos con recursos como para salir a la compra también en la propuesta digamos de la expropiación. Se nos complica desde ese punto. A nosotros en la endeta no tenemos tierra para construir. Por eso también hemos estado hablando con la gente del AVE, viendo los terrenos ferroviarios del Estado. ¿Qué posibilidad podríamos tener de poder hacernos de esas tierras? Le hemos hecho una propuesta que nos vendan lo que es la parte del centro digamos, donde hay más o menos unas 20 hectáreas. Sí, importante. En un plazo calculado en unos 20 años y de esa manera también poder hacer, en el caso de que la podamos gestionar, para que hacer algún loteo social, porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad de comprarlo. Porque como decía, nosotros todavía en la endeta tenemos un nivel industrializado muy importante. Pero la clase trabajadora es más o menos de un 80% o un poco más. Entonces, a esas personas les cuesta mucho comprar un terreno hoy a 300, 400, 500 mil pesos, que no es mucho. En la endeta en otro lado es mucho más caro. Con un sueldo. A una persona se le pone difícil. Entonces, la idea es... Ahora se habla, bueno, del lanzamiento de créditos hipotecarios y demás, que esto podría llegar a ser un paliativo importante. Bueno, que esperemos que en definitiva, bueno, vamos a esperar, fueron anunciados, vamos a esperar cuando entren en acción cuán reales son. Digo, porque hay muchas veces que hay anuncios, pero tal vez es complicado luego que lleguen cada uno de los vecinos. Aplicarse. Sí, sí, Martín. Eso seguramente va a resolver, pero bueno, es muy grande la demanda en todo el país. Imagínate que pueda resolverle el problema a dos o tres familias es importante. Pero nosotros tenemos que seguir, porque tenemos que resolverle el problema a 60, 70 familias. Ha firmado para el plan Incluir, ¿no? Sí. La idea, bueno, ¿para qué tipo de obras? ¿Para qué sería? Nosotros las pusimos para una parte de Cordón Cuneta. Toda la parte, digamos, del oeste de la localidad, que va hasta el club. Queremos hacer desde la ruta hasta el club, que está también la escuela secundaria ahí. Y esa parte no hay nada, bueno, también queremos ponerle luces y demás. Dejarla bien a ese ingreso al pueblo. Así que, bueno, también estamos trabajando en eso. Han trabajado desde el comienzo de tu gestión, ha sido uno de los fuertes también, lo que es el trabajo en los caminos rurales y demás. Digo, en un sector tan productivo y tan importante, poder tener una accesibilidad para el ingreso o egreso de los camiones que trasladan nuestros granos. Digo, no es poca cosa, ¿no? El productor lo pide, lo exige y lo demanda. Y con todo su derecho, porque ellos pagan su tasa por hectárea. Nosotros cuando entramos agarramos, lo dije muchas veces, parece, pero para hacer una descripción. Fue muy difícil al principio porque no contábamos con nada. Remontar todo ese parque de maquinaria y poderlo poner al servicio y hacer el servicio que tienen que hacer. Y nos ha ido mucho, obviamente. Necesitamos mejorar más. Yo digo, tendríamos que tener, por ejemplo, dos motoniveladoras en el parque de maquinaria porque tenemos 373 kilómetros de camino de los cuales, para poder volver otra vez a arreglar el primer camino que arreglamos, va entre 3 y 4 años si sacamos la cuenta. Porque también tenemos horario de comuna que son de 6 horas. Por ahí nosotros no podemos hacer un horario de 10 horas. Y son de lunes a viernes. Días de feriados que en el medio, días de lluvia, todo te acorta. Entonces te va entre ese tiempo de que arreglaste el primero hasta que lo vuelvas a poder arreglar. A menos que usted haya que repasarse un camino de primera. Entonces, bueno, fue una deuda importante que nosotros la pudimos ir resolviendo, pero que no está del todo resuelto, que necesitamos más. Por eso también hemos iniciado algunas gestiones en Nación para la compra de algunas máquinas. En el caso que lleguen a salir, podríamos mejorar bastante. lo que me decís. Pero le hemos dado una respuesta bastante importante a todo el productor del distrito de Landeta en ese sentido, Martín. Le decimos a la gente, estamos grabando este programa en horas de la mañana. Como es de público conocimiento, se van a estar anunciando medidas de restricción en el ámbito provincial. Bueno, esto lo aclaramos porque no están tratando el tema y demás. No podemos hablar sobre lo que no hemos visto que ya se ha anunciado. Preguntarte, Juan Domingo, digo, ya viviendo un año de pandemia y demás, ¿cómo se ha reforzado? ¿Cómo lo ves hoy al zanco local, al zanco de Landeta? Bien. Todas las medidas que se pudieron tomar se tomaron. Generamos incluso en un lugar, teníamos preparado por si se desbordaba, cosa que no sucedió por suerte. Pero bien, el zanco está trabajando bastante bien, Martín. Asistido. Así que con todo lo que por ahí se necesita para hacer los hisopados y demás, están trabajando bien. Esperemos ahora con todo esto, esta segunda ola que todos hablan, ahora me parece que hay que ser mucho más responsable porque la realidad que viene parece ser bastante jodida. porque las medidas que ha tomado Alberto, seguramente ellos tienen otra lectura de lo que por ahí el ciudadano común ve. Y las medidas por ahí van a contramano porque obviamente quién quiere que no se dé clase. O sea, todos queremos que todo funcione, pero aparentemente la cosa se podría complicar por la gran cantidad de internados que hay. Y eso también preocupa mucho porque la reunión Omar ayer lo decía. Preocupa mucho que se empiecen a llenar las camas porque una vez que se llenó las camas 100%, ahí empieza a morir gente. ¿Estuviste, participaste en la reunión con el gobernador? Sí, iba viajando, pero iba participando de a pedazo, escuchando lo que opinaba cada uno de los presidentes que tomó la palabra. Y bueno, la realidad que tenemos acá, que tienen ustedes en el Trevo, el que tenemos en la Endeta, es la realidad que tenemos en toda la provincia. El tema de las camas críticas ocupadas genera preocupación. Preocupa mucho. Imagínate ayer en Carlos Pellegrini, 46 casos, es un montón. Terrible, sí, sí. Es un montón. Imagínate cuando eso se empieza a llenar, que llegue a la población adulta, genera preocupación porque tenemos pocas camas. No tenemos tantas camas como para atender. Y bueno, ahí cuando la cosa se pone difícil y no hay cama, ¿qué pasa? Empieza a haber muertes. ¿Lo notaste preocupado al gobernador? Sí, le preocupa mucho las fiestas clandestinas. En un momento tal vez no era tanto porque en realidad tenía el factor calor que nos jugaba, digamos, a favor. Pero hoy con el tema del que se viene el frío, parece que el virus está más fuerte, digamos, ataca todo, ataca a la juventud también. Entonces él le pidió también a los legisladores que voten una ley que tiene, obviamente, para tratar de ser mucho más severo con las multas. Mucho más severo con las multas. Y bueno, yo creo que eso podría frenar un poco una parte, ¿no es cierto? Aparte creo que la juventud también va a tener conciencia de lo que está sucediendo en esto que es bastante complicado ahora que estamos y que se viene, digamos, el frío. Sí, sí, tras el veranito también decirlo en materia de pandemia que hemos atravesado los últimos 3, 4 meses, ahora, bueno, la segunda ola que ya está en acción en definitiva y, bueno, generando dolores de cabeza, ¿no? Así es, así es, Martín. Juan Domingo, bueno, hablamos de este 2021 que es un año electoral y la pregunta es, bueno, si ya se ha analizado la posibilidad de la reelección, justamente, de presentarte nuevamente. Sí, yo ya el año, el anteaño yo quería desistir y, bueno, sí, quería aspirar a otra cosa, ¿no? Siempre que llegué, digamos, desde que llegué a la comuna mi meta no es quedarme como presidente de comuna y, bueno, yo también se lo hice saber a Cristina y a todo, a dirigente departamental. Así que, bueno, mi intención por este año es renovar y, bueno, veremos en el año 2023, pero la intención es justamente, digamos, renovar porque tenemos muchos proyectos que los tenemos ahí, ¿viste?, por lo que estuvimos conversando y nos falta un poco más de tiempo para poder afianzar esas gestiones que estuvimos haciendo. Martín, y no veo bueno, digamos, que un presidente esté tanto tiempo porque es como que uno se cristaliza en algo y por ahí no toma la decisión correcta en el momento correcto y se va acostumbrando mucho. Y, bueno, tiene que ver por ahí aspirar a otra cosa también, ver a tu pueblo de otras perspectivas, otra posibilidad de gestión generando un poco más de fuerza desde otro nivel y, obviamente, dejar a alguien que pueda llevar adelante la comuna en la manera que lo veníamos haciendo nosotros y esa es mi idea, digamos, política en la Andeta. Bien, decía, ya lo hablé con la senadora, ¿tu intención en el 23 sería la de ser candidato a senador? Todo depende de cómo se muevan los hilos en ese tiempo, pero, obviamente, generando un espacio dentro del departamento de San Martín en la cual pueda estar representado, en forma autónoma, digamos, de ir generando ese espacio y luego se discute todo lo que esté. Yo con Cristina tengo una muy buena relación, ella ha trabajado muy bien, más que todo en la parte social, ella ha trabajado muchísimo y es un reconocimiento que se lo quiero hacer, cosa que, en el caso mío, me gustaría seguirlo haciendo para la aspiración futura, pero he pensado también mucho en la parte industrial que siempre lo estoy pensando, es una visión departamental que seguramente tendré tiempo más adelante para desear un desarrollo. Pero sí, seguir quedando en la Andeta, por lo menos por estos dos años, y, bueno, dando lo mejor de mí en ese tiempo. ¿Qué te ha manifestado la actual senadora ante, bueno, tu comentario? Es todo charlable, está todo ahí, la materia dispuesta, Cristina, la materia dispuesta para escuchar y, obviamente, para mí el futuro sería muy bueno tener el consenso con todos mis pares, digamos, y trabajar también en alianzas con otros presidentes comunales. Y, bueno, obviamente, otra visión, digamos, departamental, tratar de, como te decía, en un planteo distinto, ver y buscar, digamos, apoyo, pero creo que tenemos consenso con los compañeros y vamos a ir generando ese espacio. Nadie, porque tampoco en esto de la política nadie tiene por qué venir a coronar a nadie. Digamos, cada uno tiene que ser en el campo de lucha lo suficientemente creíble para que alguien diga, bueno, podemos generar una negociación con esa parte o vamos a que las canchas se vean los pingos. En definitiva, trabajando con la idea de consolidar un espacio y la intención de poder llegar a ser candidato a senador. Así es, Martín. Te juega mucho en favor la experiencia que uno adquiera en el tiempo que esté como presidente, ¿no? Es muy importante porque vos tenés de primera mano lo que sucede. Lo que sucede en tu pueblo es sucede en todos los pueblos, digamos, es una cosa que se sabe en forma general después. Así que, no, bueno, pero hay que renovar. Y hay que renovar y hay que seguir trabajando para que también Omar consolide su gobierno, que no le ha sido fácil. Con lo que, por ahí, lo que se agarró, una forma diferente de gobernar, tratar de cambiar esa forma de gobernar y dándole para adelante, ¿no es cierto? Y encima con todo este tema que hablamos ya de todo el COVID y todo lo que por ahí nos juega en contra en el mundo político. Por ahí no es que uno tenga manos cruzadas y lo que uno pueda hacer, lo que uno pueda ir haciendo. Juan Domingo, te está mirando la gente de toda la región. ¿Cuál es el mensaje puntualmente al vecino de Landeta? Bueno, que seguiremos trabajando como lo hemos venido haciendo, tratando de, obviamente, de ampliar, porque por eso hemos llegado hasta la nación, haciendo conexiones directas con funcionarios nacionales, tratando de que esos programas que están a nivel, digamos, nacional, puedan bajar a la comuna de Landeta, como decía también a otras comunas, ¿por qué no? Si son aliados o de nuestros palos, y si son de otro lado, que se esmeren ellos en conseguirlo. Pero, digamos, esa es la idea, digamos, de tratar de bajar. Estamos ahí con, a mí me gustaría, por ejemplo, decir una primera etapa de cloacas, ver el tema de las tierras, tratar de que la gente pueda tener un loteo, digamos, aquel que no puede tenerlo, como decía, porque sus sueldos por ahí no lo permiten, tener y pagar, hacer un plan a largo plazo que se lo pueda pagar, y seguir con el tema de vivienda, y, obviamente, tratando de mejorar el parque de maquinaria, generando algún plan de vivienda también social, es decir, trabajar en este tiempo todo lo que uno más pueda, teniendo como línea un gobernador y un presidente de la Nación que también está en esa misma sintonía. Martín. Está muy bien. Juan Domingo, la última pregunta. Bueno, lo veíamos la semana pasada, con estos 5 millones de pesos que han llegado para la Agencia del Desarrollo. ¿De qué manera piensan que se pueden llegar a impulsar y a brindar una especie de microcrédito, Serían? Es muy poco. Para nosotros son 200.000 pesos, es un vuelto, Martín. Tenemos que ver ese... ¿Eso es lo que le correspondería a la Andeta? Claro. Tendríamos que ver, y aparte está medianamente apuntado por el tema este de COVID, algún negocio, algún negocio, digamos, de comida. Es decir, no está tampoco referenciado como para un emprendimiento. Y por más que sea un emprendimiento, hoy en día tenés que contar con más dinero. Es muy poco dinero. ¿Le ve futuro a la Agencia para el Desarrollo? Sí, puede tener futuro, pero me parece que hay que trabajarlo... Tiene que haber más guita, porque si no hay plata, no hacemos nada. ¿Eso qué es? ¿Nación? ¿O provincia, digo? ¿O de dónde se gestiona? Digo, Banco Interamericano, digo, no. Y bueno, tendríamos... No tenemos la máquina de hacer dinero, tristemente. Tienes que hacer los puentes, pero te digo que para emprender algo te va mucho dinero, y con 200 mil pesos ni siquiera lo tocamos, porque es para generar algún tipo de comentario, y no, para hacer algo verdaderamente que funcione, tenés que tener plata. Bueno, ¿y qué van a hacer con esos 200 mil pesos que decís que le toca a la Andeta? Y no sé, vamos a ver, vamos a ver. Porque yo incluso a la reunión que se hizo no pude venir ese día. Pero con 200 mil pesos, Martín, no haces nada, nada, nada. Así que, no sé, a la Ciudad del Trevo le corresponde un millón, no sé, supongo. ¿Qué haces con un millón? No haces nada. Sí, discrédito de 100 mil pesos. Que con 100 mil pesos, la verdad es que mucho no se hace. No se hace. Para algo puede llegar a servir, pero sí. Imagínate que hablamos de un terrenito, un terrenito es la Andeta que no es caro, habla de 500 mil pesos. O sea, y vos emprender un negocio significa que tenés que invertir en cosas para que luego el día de mañana puedas recuperar el dinero. Y yo digo, ¿qué invertí? No invertí en nada. Si hoy con 100 mil pesos no compras una computadora. No se compre nada. Yo creo que hay que tener, hay que verlo vía créditos a tasas muy bajas, que aquel que realmente pueda, tenga, digamos, la posibilidad de emprender algo, pueda tener la posibilidad de, digamos, de tener una línea de crédito realmente importante, ¿no? Vuelto. Lo veo así, ¿eh? Y entonces no digo que esté mal, pero digo que habría que ver bien cómo se puede impulsar, ¿viste? Seguramente tendría que explicarle a alguna persona que está más metido sobre el tema, tal vez yo esté tocando de oído y verdaderamente existe la posibilidad de hacerlo, pero por eso no fui a la reunión y estoy medio zafado del tema, pero debería tener esa posibilidad. De lo contrario, no, o sea, no le veo futuro porque no, 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 no. ¿Quién se va a interesar en un vuelto? Tiene que haber la posibilidad de realmente que te genere esa situación económica para emprender algo. Juan Domingo, muchas gracias. Al contrario a vos, Martín, y un saludo para todos los televidentes. Juan Domingo Bravo, el presidente comunal de la ANTESA. Nos vamos hacia el último bloque donde realizaremos la editorial del día de hoy. A partir del trabajo en conjunto con los distintos niveles del Estado, un gran esfuerzo del municipio y el aporte de los vecinos, se busca mejorar la transitabilidad, la integración social y la calidad de vida de todos y todas. El Tribal no para. El Tribal no para. El Tribal no para.